En la onda local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza. España y Estados Unidos colaborarán para impulsar la migración regular desde América Central y del Sur. España, junto con México y Canadá, participarán en el programa de Gobierno de Estados Unidos para dirigir a las personas con intención de emigrar hacia vías regulares. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reforzará así los programas internacionales de impulso de la migración regular ya en funcionamiento en varios países de América Central y del Sur. El Gobierno estadounidense creará una serie de centros en países latinoamericanos como Colombia y Guatemala, donde se podrán tramitar las solicitudes para solicitar asilo, la reagrupación familiar o los permisos laborales. Con esta nueva medida aseguró una funcionaria de alto rango, Estados Unidos busca ayudar a que los migrantes puedan acceder a las vías regulares de migración en su territorio y en otros países de manera segura, ordenada y humana. Estados Unidos está haciendo que las vías legales de migración sean más accesibles desde Sur y Centroamérica como una alternativa para evitar que las personas tomen caminos que en ocasiones son peligrosos sobre allá esta funcionaria. Este anuncio se enmarca en una batería de medidas anunciadas por Estados Unidos ante el levantamiento del título 42 el 11 de mayo. Esta norma, una norma que ha ocasionado más de dos millones y medio de expulsiones en caliente de migrantes desde que entró en vigor en el año 2020 con el pretexto de la pandemia durante el mandato del expresidente Donald Trump. ¡Gracias! 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 Ese es el mensaje que queremos lanzar hoy en Refugio y es que el cambio climático es a día de hoy una amenaza sin precedente para la supervivencia de la humanidad y ya, fijaos, cada año alrededor de 20 millones de personas huyen a causa del cambio climático. Vamos a hablar hoy de todo ello en nuestro programa. Para poder seguir, recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracia siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Bueno, María José, tú que eres joven, seguro que te suena esta música, ¿a que sí? Por favor, mítico temazo de Chayán. Ya sabía yo, ya sabía yo, pues efectivamente. Es un canto a la vida de Chayán para que nuestros jovencitos y jovencitas sepan abrir los ojos, como dice él, y disfrutar de las buenas cosas que tiene la vida. Y con todo ello hace Chayán un homenaje a la madre tierra que estamos entre todos destruyendo, así poquito a poquito. Quedaros con la música, pero sin olvidar la terrible situación que está viviendo nuestro planeta. Escuchad con atención este programa y entenderéis lo que os digo. Madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la Pero que ladran, no te asusten, nunca te morderán Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, 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 que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, 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 que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Bueno, pues con el fondo sonoro de esta maravillosa música de Candilejas Os traigo hoy una peli mítica ¿Os acordáis de Blade Runner? Bueno, aunque cuando no caigamos en el mensaje ecológico Que estaba en el trasfondo de esa película El mundo planteado por su director, por Ridley Scott Era consecuencia de una sociedad que no tenía en cuenta su medio ambiente El resultado, un planeta que tenía que convivir con esas lluvias industriales Que plagaban el film Y que acompañaban los solitarios paseos de Rick DeKart El inolvidable protagonista al que dio vida Harrison Ford El tema del cambio climático, de hecho Tambien estaba presente en la secuela Dirigida posteriormente por Denis Villeneuve en 2017 En fin, Marejos, esperemos no tenernos que ir a vivir a otro planeta Aunque este paso, no sé Pues a ver si actuamos antes de que... Pues sí Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces De donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en él, se nos ocurre esta canción Hablamos de que unas 20 millones de personas huyen cada año A causa del cambio climático Que a día de hoy supone una amenaza sin precedentes Para la supervivencia de la humanidad Y de nuestro hogar común, el planeta Tierra Y es que la sequía, los incendios, el deshielo O la subida del nivel del mar Están provocando la pérdida de biodiversidad Y afectando a la seguridad alimentaria de millones de personas Pues sí, y además como sucede en situaciones de guerra De violencia o de violación de los derechos humanos Ante esta situación solo hay una respuesta Huir La huida es la única salida Que miles de personas encuentran Ya sea para escapar de estos fenómenos O porque el lugar en el que viven Se ha vuelto inhabitable Os damos ahora algunos datos Para que entendáis lo que hoy queremos contaros Mejor romper conciencias equivocadas Oye Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí Nadie nos explicó ni a ti ni a mí Mejor aprender que corra la voz Y quizás conseguir Dos tercios de la población mundial Tiene escasez de agua Unos 24.000 millones de toneladas De suelo fértil Se pierden cada año Por la desertificación Más de la mitad de los desplazamientos Relacionados con el clima Se deben a sequías e inundaciones Y las poblaciones que menos han contribuido A la crisis climática Son las que están sufriendo Sus peores efectos El 10% más rico De la población mundial Generó el 52% De las emisiones de carbono Acumuladas entre 1990 Y 2015 El 50% más empobrecido De la población mundial Generó en cambio Solo el 7% Eso sí Una sentencia para la esperanza Ioane Teitiota Es un ciudadano Del archipiélago De Kiribati Oceanía Que fue deportado Tras solicitar asilo En Nueva Zelanda No obstante Una sentencia histórica Del Comité de Derechos Humanos De la ONU Determinó El derecho De las personas refugiadas Y desplazadas Por causas climáticas O por desastres naturales A no ser Retornadas A su país De origen Si está en riesgo El ejercicio De algún derecho Fundamental Llaman, llaman Mamá, tierra Llaman Ya que las manejan Sin plan Demasiadas cavan Otras secan No con frutos no dan Llaman, llaman Mamá, tierra Llaman Hoy dos sordos Les hacen mal Grita, grita No, no, no lo ves Vas muriendo lentamente Cuenta el abuelo Que de niño El jugó Entre árboles Y rizos Y alcatraces De color Recuerda un río Transparente Y sin olor Donde abundaban Peces No sufría Ni un dolor Cuenta el abuelo De un cielo Muy azul En donde voló Papalotes Que él mismo Construyó El tiempo pasó Y nuestro viejo Ya murió Y hoy me pregunté Después de tanta destrucción ¿Dónde diablos jugarán Los pobres niños? Ay, ay, ay Y esto es solo una pincelada De la situación climática Que envuelve a nuestro planeta En la actualidad Y por la cual CEAR ha elaborado Una serie de propuestas Para actuar Efectivamente Y vamos a conocerlas hoy Precisamente A conocer también La postura Que mantiene nuestra entidad En ese sentido Y en lo que se refiere A ese colectivo De personas refugiadas Por motivos medioambientales Damos la bienvenida Para ello A Nuria Díaz Coordinadora estatal Del área de incidencia En CEAR Nuria, ¿qué tal? Bienvenida a Red Refugio Muchas gracias Buenos días Bueno, Nuria Pues como sabéis Hablamos hoy De la emergencia Del cambio climático De lo que ya Viene siendo una consecuencia Directa y alarmante Que son miles de personas Que se ven obligadas A huir Por dicho motivo Por dicho cambio climático Una realidad Que quizás Pues no está tan asumida Entre comillas Como la de Quienes huyen De una guerra De persecuciones De violaciones De derechos humanos Pero bueno Una realidad Que está ahí Que nosotros En CEAR También lo sabemos bien ¿No? Sí, así es Es una realidad Que está ya Aquí Que como comentas Pues a veces Está invisibilizada Y ya son más Las personas Que se ven obligadas A huir Por motivos Climáticos Que aquellas Que huyen Por conflictos Bueno Bueno Nuria Hemos hablado De una sentencia Histórica Del Comité De Derechos Humanos De la ONU A un ciudadano De Kiribati Del que por cierto De ese país Vamos a hablar Luego un poquito Más tarde Nos preguntamos ¿Cuál es la realidad En el caso De España Para personas Que huyen Por estos motivos Y solicitan asilo En nuestro país ¿Son reconocidos? ¿Se recogen Las causas Medioambientales Como motivo Para la concesión De protección Internacional? Desde CEAR Consideramos Que ahora mismo Existen Instrumentos Para el reconocimiento De la protección Internacional De esas personas Que huyen Por motivos Climáticos Solamente Que hace falta Ponerlos en marcha España Al igual que otros Países Pueden hacer Interpretaciones Amplias Inclusivas De la Convención De Ginebra Para otorgar Protección Internacional A personas Que huyen Por estos motivos También Existe la figura De la protección Subsidiaria Para aquellas Que no encajan En la definición De Ginebra De persona Refugiada Para poder Concerlas Protección También Existe la figura En nuestra legislación De las razones Humanitarias Es importante También Mencionar La posibilidad De pedir Asilo En embajadas Y consulados De España En el exterior Para que Las personas Puedan ser Trasladadas Para pedir Protección En España Por estos motivos En definitiva Las herramientas Que existen Solamente Hace falta Voluntad Para ponerlas En marcha Y para que Estas personas Que necesitan Protección Puedan acceder A ellas Bueno Bueno y precisamente En 2021 Alertábamos Junto a Greenpeace De esta situación Y presentamos Juntos Juntas El informe Huir del clima Analizando Esa relación Entre las crisis Climáticas Y los desplazamientos ¿Qué conclusiones Sacamos De esta publicación? Bueno Esta publicación Pone de evidencia La necesidad De que Las consecuencias Del cambio climático Y la degradación Medioambiental Estén En las agendas Y la necesidad De tomar medidas De tomar medidas Que protejan A las personas Que se ven Obligadas a huir Y que en estos momentos Están siendo Insuficientes Consideramos Que más allá De la ayuda humanitaria Que es necesaria Hace falta Esa protección Jurídica Vinculante Para los estados Que garantice Que las personas Necesitadas De protección Puedan Puedan disfrutarla Puedan acceder a ella Nuria CEAR Nosotros hemos comentado Que bueno Ha hecho una serie De propuestas En este sentido Para empezar A actuar Frente a esa Emergencia Climática ¿Qué es lo que Sugerimos nosotros Desde la entidad? Bueno Nosotros en primer lugar Lo que Lo que pedimos Es Que los estados Tomen medidas Encaminadas Una mayor protección De las personas Que se ven obligadas A huir Por estos motivos Que pongan en marcha Las herramientas Ya existentes Que estábamos comentando Que en el caso De España Se pueden ya Implementar Y que avancen Avancen en el debate Sobre las necesidades De protección En este sentido Tanto a nivel Interno Estatal Como europeo Como internacional Que las COP Se avance En esta cuestión Y que también A nivel europeo En las negociaciones Que ahora están en marcha Sobre la propuesta Del nuevo pacto Europeo de migración Y asilo Este sea Un tema Un tema central Que entre los motivos De concesión De protección Se incorporen Los motivos Climáticos Y que Bueno Que ojalá Pues esto sea Una realidad En el texto final Del nuevo pacto Europeo de migración Y asilo Sí De hecho Es algo De lo que nos gustaría Hablar Un poquito más adelante En alguno de los programas De ese pacto Precisamente De migración Y asilo Nuria También No sé Si las personas Que nos estén Escuchando Las personas Que nos estén Oyendo ¿Se puede colaborar De algún modo Y sumarse A esta respuesta Colectiva Que queremos dar Para que Como mencionábamos Antes Para que el mundo Siga siendo habitable Yo creo que La movilización Ciudadana Es fundamental Yo creo que La ciudadanía Tiene un papel clave En la reivindicación De esta responsabilidad Por parte de los estados De proteger Aquellas personas Que necesitan protección Y que se ven obligadas Y forzadas A abandonar Sus hogares Precisamente Por estos motivos Climáticos Y medioambientales Pues Nuria Muchísimas gracias Por compartir Un ratito De tu tiempo Para Bueno Ampliarnos un poquito más En este sentido Un tema que Nos gusta Traer A Red Refugio Más o menos A menudo Para que no se olvide Que son Personas Que vienen Y que huyen De esos motivos Medioambientales Por ese cambio climático Y que se sepan Muchísimas gracias Por atendernos Gracias a vosotras Gracias a vosotras Gracias a vosotras Bueno pues Llegamos a la última sección A sabías que De hoy Y os traigo Algunas curiosidades O más bien Alertas Sobre este terrible Cambio climático Además bueno Vamos a hablar De un país Que hemos nombrado A lo largo Del programa Fijaros Para empezar Actualmente Debido a su baja Altitud media Son dos metros Sobre el nivel Del mar Pues sería uno De los primeros países Que desaparecería Debido como decimos Al aumento Del nivel Del mar Producido por los efectos Del cambio climático De lo que estamos hablando Vamos Se estima que eso Podría pasar En unos diez O quince años Claro Debido a ello Hay planes Para mover a los habitantes A países aledaños Como Australia Y Nueva Zelanda El calentamiento global Del que estamos hablando Pues tiene consecuencias Entre otras Pues que está derritiendo Los cajetes polares Provocando la elevación De los océanos Y ahí es Donde entra en juego Este paraíso De Kiribati Que como decimos No se eleva más allá De dos metros Sobre el nivel del mar Pero claro Allí vive gente Y la vida De los kiribatianos Pues siempre ha estado Ligada al agua Como es lógico Los niños juegan en ella Desde que son Muy pequeñitos De ella sacan el alimento Pero ahora Claro Observan Entre incrédulos Y con bastante Preocupación Y miedo Como Maragua 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 significa Mar En su idioma Se vuelve Por primera vez En su contra Bueno y aquí es donde viene El leitmotiv De nuestro programa Muchos kiribatianos Ya dándose cuenta De la situación Han comenzado a emigrar Otros Claro Como suele suceder En catástrofes Ambientales Pues se resisten A abandonar su casa Su tierra Y buscan Y buscan soluciones Temporales Levantan muros De piedras Coralinas Otros Bueno se desplazan Un poco hacia el interior Plantan manglares Para proteger El suelo De la erosión En fin Soluciones Que son difíciles Y que En definitiva Hacen que su gobierno Un poco A la desesperada Pues se anticipe ¿Cómo? Pues comprando terrenos En otras islas Cercanas Las islas Fiji Por ejemplo Que esas si os sonarán Para dedicarlas Esas tierras Anticipadamente Al cultivo Y poderse llevar allí Pues a A toda su población En caso de urgencia En caso de emergencia Así que Tenedlo en cuenta Kiribati Solamente La primera pieza En caer De un dominó Planetario ¡Gracias! Pasas el día conectado Escondido en algún lugar Acechando como un extraño Controlando con tu mano Alguna falsa realidad Sin entender lo que está pasando Tienes que tratar de comprender Que están cayendo estrellas en el mar Y no las ves Vas mirando de reojo a la verdad Son los rostros de la vergüenza Que te rozan sin tocar Mi despatrolado A mi corazón abandonado Se está haciendo muy tarde Para levantarte Por eso Que se abra la muralla Y se crucen las palabras Olvidadas en la playa Pues compañero Gracias como siempre Por traernos una semana más Esta sección Y alarmante esa situación En Kiribati Y es fundamental Que la hayas traído Para acercarnos a ella Y conocerla Porque como tú has dicho Es solo La primera pieza De un dominó Que parece que comienza A caer Así que muchas gracias Y bueno Ahora sí Hemos llegado al final Del programa de hoy Como siempre Nos toca daros las gracias Porque bueno Siempre estáis ahí Al otro lado Acompañándonos Un día más En este caso Apoyando A la Comisión Española De Ayuda al Refugiado CEAR En esta casa En la Onda Local De Andalucía Y si no nos habéis podido Escuchar en este O en otros programas Ya sabéis que podéis Entrar en la web De OndaLocalDeAndalucía Punto es Y escuchar Los podcasts De Red Refugio También podéis hacerlo En los canales De iVoox Y Spotify De CEAR Y ya sabéis Que nos encontraréis ahí Por CEAR Andalucía Red Refugio Y también podéis Seguirnos Y seguir toda nuestra actividad Y todo lo que hacemos El trabajo de CEAR Con las personas refugiadas En nuestras redes sociales CEAR Andalucía En Instagram Twitter Y Facebook Muchas gracias como siempre Al compañero de la Onda Local Ángel Macías En la realización técnica Y acompañándome Luis Mi Millán Muchas gracias compañero Que tengan muy buena semana Si la mía seguro que va a ir bien A ti te veo Mijita resacosa Si yo ya A descansar Y recuperar fuerza Muchas gracias compi A vosotros y vosotras Nuestros oyentes Gracias también Por supuesto Por formar parte de esta red Y por hacer posible Red Refugio Hasta la semana que viene Hasta aquí Red Refugio Un espacio radiofónico Producido por CEAR Y EMA RTV Para el proyecto Andalucía es Diversa Con la colaboración De la Dirección General De Coordinación De Políticas Migratorias Junta de Andalucía En la Onda Local De Andalucía Frecuencia Climática Una propuesta radiofónica Para acercarnos Al cambio global La transición energética Y los retos medioambientales Lo que estamos poniendo A disposición De los consumidores Es otra forma De generar De producir De participar Y de democratizar El sistema energético En España Y Andalucía Indiscutiblemente Como territorio Tiene mucho 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 potencial El tema está En que La legislación Se adecue A ese potencial Que tenemos Que efectivamente Se promueve El autoconsumo Energético Y que al propio tiempo Esa energía eléctrica Que tú produces Puedas verterla A la red Y cogerla De la red Cuando a ti Te haga falta Frecuencia climática Es un proyecto De la Onda Local De Andalucía Apoyado por La Comisión Europea De 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 la Comisión Europea